Horas cruciales, momentos fuertes, lo que se están viviendo actualmente en el seno de la familia real inglesa Vemos como el mismísimo rey Carlos III se ha enfrentado Atención amigas, amigos, a su mismísima esposa, la reina Camila Parker Bowles, en defensa total y absoluta Bueno, de su derecho a ser padre, de su derecho a poder estar con su hijo, el príncipe Harry Hoy, 7 de mayo, día en donde el mismísimo príncipe Harry aterriza en Londres Y de esto te vengo a hablar a continuación Pero primero, te invito a darle un me gusta grande a este vídeo que llega calentito Y de último momento, como ya tú sabes, con mucha información, mucho contenido También te invito a presionar el botón rojo que es el suscribirme a la campanita Si es que uno lo ha clickeado para que todos, todos nuestros contenidos te den a ti de primera mano Y eso sí, dime acá abajo, ¿tú qué crees? ¿tú qué piensas sobre la reina Camila Parker Bowles en estos momentos? Dímelo acá abajito en el cuadro de comentarios Y ahora sí, te cuento, te comento que hace pocas horas habría aterrizado en Londres Nada más y nada menos que el mismísimo príncipe Harry Con unas intenciones claras, con unos objetivos específicos La primera, por supuesto, promover, apoyar a los juegos invictus Esos que él mismo guía y lidera Y sobre todo mañana en el servicio religioso por su décimo aniversario de haber sido creados De igual forma, hemos visto como ha tenido tremendas movidas Reunió con el príncipe Guillermo, que ya viste seguro aquí un bello obsequio Y un homenaje de Neigales que hizo con el propio rey Carlos III Como ya viste aquí seguro en el vídeo pasado Pero ahora, una decisión contundente Que deja nada más y nada menos que Impávida del susto a la mismísima reina Camila Parker Bowles Cuando su esposo, el rey Carlos III Recibe por parte del príncipe Harry la petición clara y directa de poderse reunir Y aparte, vuelve a exigirle que En el lugar, en el recinto en donde se vean No se encuentre la reina Camila Parker Bowles Instantes, momentos en donde el rey Carlos III Se ha conseguido una disyuntiva Ha tenido entonces dos opciones La primera, decirle a su hijo que No lo va a ver, porque en donde él se encuentre Tiene que estar su esposa La segunda, que acceda a su petición Y que cuente con que la reina Camila no estará en el mismo salón Momentos instantes en donde tenemos que hacer un paréntesis Y recordar que hizo el rey Carlos en el viaje pasado al príncipe Harry Pues te cuento, hizo lo propio Le dijo a la reina Camila que se apartara por unos momentos de él Porque necesitaba estar a solas en un recinto sin su presencia Junto al príncipe Harry Ahora, ¿qué ha decidido el rey Carlos III? Bueno, como ya te imaginarás Ha decidido exactamente lo mismo Le ha pedido a la reina Camila Parker Que bueno, que se aparte por unos momentos de palacio Porque él necesita poder cumplir con el deseo de su hijo Él necesita poderle garantizar La tranquilidad y la privacidad a su hijo menor Ese con el que tiene meses sin ver Ese que tanto anhelo y tantas ganas tiene por ver Después de que diera a conocer su lucha contra el cáncer Después de que le tocara afrontar su primer aniversario De ser rey de Inglaterra Sin poderlo celebrar como se esperaba Debido a esa lucha contra el cáncer Que él está afrontando A la lucha contra el cáncer En la misma Kate Middleton Y de su guiñada Sara Ferguson Instante en donde vemos como el rey Carlos III Le da un paradón a la reina Camila A pesar de que la misma no está muy de acuerdo Con que él se vea con el príncipe Harry Tal como comenta la misma Angela Levine A que expresó esto Tanto a GV News como a Mirror.co Hace apenas unos minutos atrás El rey Carlos III le ha dejado claro a su esposa Que no va a dar su brazo a torcer Y que él quiere Él necesita verse con su hijo El príncipe Harry En sus condiciones Pues también reconoce Que definitivamente Él ha puesto de su parte Para que las cosas estén como estén Momentos en donde te quiero preguntar ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Déjamelo saber acá abajo En el cuadro de comentarios Dale un me gusta grande este vídeo Y mantente pendiente Mantente en alerta Que son los momentos nuevos contenidos Que vienen espectaculares En este tu canal favorito